...con el licenciado Víctor Ramos, una programación deportiva de lujo. Ya de hecho, el año pasado tuvimos una agenda importante, pero este año van a juzgar ustedes. Nunca en la historia de la ciudad hemos tenido o vamos a tener una agenda tan variada y tan de alta calidad como la que les voy a permitir leerlas. Primero, Tornado de Fútbol Categoría Especial de marzo a julio. 35 Juegos Intercolegiados Escolares de marzo a junio. Campeonato Suramericano de Natación en el mes de abril. Ajedrez al Parque, un evento masivo para llenar de 2.000 niños y jóvenes el Parque Bolívar a partir del mes de marzo. Queremos con la empresa privada, con las salas, las calles del parque, las cuatro vías de jóvenes y niños jugando ajedrez en una simultánea también Nunca Vista en la Ciudad para promover ese hermoso deporte. Programa de Deportes, Recreación y Cultura Activarte a partir del mes de marzo para todos los sectores del municipio. Hemos hecho una integración entre la Secretaría de Cultura y el INDER para llevar actividades deportivas y culturales. El año pasado lo hicimos cada ocho días. En el día de ayer tomamos la decisión de hacerlo cada quince para subirle la calidad a las actividades. Cada quince días nos vamos a seguir reemplazando, como decimos el año pasado, a un corregimiento de un barrio, llevándoles actividades de calidad, deportivas y culturales, un viernes a partir de las seis de la tarde. Campeonato Nacional de Triatón en el mes de abril. Campeonato Nacional de Ciclomontanismo en el mes de mayo. Campeonato Panamericano de Ajedrez en el mes de junio. Torneo Intercomunas de Fútbol Sala en el mes de julio y agosto. Segunda Media Maratón Internacional Ciudad de Palmida el 12 de agosto. Copa Internacional de las Américas de Fútbol en el mes de julio. Los Juegos Deportivos Interveredales en septiembre y octubre. Aquí hemos querido revivir aquellos Juegos que ya se hicieron hace muchos años. Cuando la doctora María del Socorro Bustamante era la alcaldesa de la ciudad, hicimos los primeros en el corregimiento de Bolo Salicido. Después hicimos los segundos en el corregimiento de Amayne. Y no se volvieron a hacer. Esta administración quiere revivir los Juegos Interveredales para también realzar las potencias deportivas que tiene el campo palmirano. Y esta vez las vamos a realizar en el corregimiento La Torre, allá en esa zona tan querida por nosotros. Los Juegos Universitarios Municipales en abril y mayo. Las Olimpiadas del Deporte Adaptado en los meses de junio, julio y agosto. Olimpiadas del Adulto Mayor en los meses de agosto y septiembre. Campeonato Nacional Superte de Baloncesto en el mes de mayo. Vacaciones Recreativas en los meses de julio y diciembre. Campeonato Nacional de BMX en el mes de junio. Y Festival Deportivo de Niños y Niñas Trimestralmente. Como ustedes ven, jamás en la historia de esta ciudad habríamos tenido una agenda deportiva tan de alta calidad. y esto demuestra la vocación política que tiene esta administración y lo importante que consideramos que los recursos públicos inviertan de una manera muy decidida en el deporte. Almira siempre nos hemos dolido de la inseguridad. Ya ustedes han visto los repuntes que ha tenido la seguridad. De 15 cuadrantes que recibimos, la ciudad el año pasado la llevamos en 25. Hoy, gracias al Presidente de la República, que nos mandó 200 hombres de intervención, estamos, digamos, haciendo una operación muy dura en la ciudad de requisas y allenamientos que ha producido muy buenos resultados y entendemos muy claramente, no solamente...